Bien, vamos a ir a otro tema porque le hemos contado durante esta mañana que después de 15 meses sin detectar contagio, la Ceremi de Salud de Valparaíso confirmó finalmente nueve casos de COVID-19 en la isla de Pascua, en un contexto en que la isla empezaba a retomar su flujo también con el continente, lo que era bien anhelado, por cierto, por parte de la comunidad isleña. Vamos a conversar de este tema, estamos en contacto con el encargado de turismo de la isla de Pascua, Uco Tongariki Tuki. Gracias por el contacto, Uco, muy amable. Yorama, Sebastián, un saludo acá desde Rapanoy, Yorama. Igualmente. Uco, bueno, la situación evidentemente que genera alerta por la condición de la isla, por la fragilidad de ella, por el cuidado también que habían tenido para estar 15 meses sin contagios allá en Isla de Pascua. Cuéntenos cuál es el escenario que se abre a partir de estos nueve casos detectados, cuál es su estado de salud y cómo ven ustedes este escenario. Bueno, primero que todo, Sebastián, comentarte que el protocolo está siendo un éxito. Detectamos nueve personas que ingresaron a la isla, y que esta nueva persona, a partir del protocolo que hemos trabajado durante estos casi dos años, ha dado resultados, y ese resultado se manifiesta en que tenemos a estas nuevas personas que dieron positivo, las tenemos totalmente aisladas, en un resguardo ya, cada uno individualizada, identificada, de manera tal de nosotros prestarles todo el apoyo para que estas personas puedan tener una recuperación exitosa y de esta manera cumplir con una cuarentena un poco más extendida, de manera tal que no revistan ningún peligro, digamos, problema para la comunidad. Y estos nueve contagiados, además de estar en buenas condiciones, ¿están en sus casas, en un lugar especial? ¿Qué determinaron? Mira, en este caso puntual, cada uno está en las casas o en las cabañas que ellos designaron para hacer su cuarentena, y como te digo, nosotros como municipio contamos con personas en el terreno que las van a asistir y les van a ayudar en que así lo requiere la persona. Esto es un trabajo en conjunto también con Ceremi, con Carabineros, o sea, no solamente nosotros como municipio, pero darte la tranquilidad y decirle a los turistas o a los viajeros que nos vengan a visitar que nosotros estamos tomando todas las medidas de precaución siguiendo, por supuesto, los protocolos existos que así lo han dictaminado. Ahora, hay evidentemente un riesgo asociado a la posibilidad de que otras personas se pudieran contagiar eventualmente. ¿Cómo van a trabajar ese tema para evitar más casos? Pensando además en que está circulando una nueva variante, la variante Omicron, que es bastante más contagiosa, según los expertos. Así es, tiene toda la razón, Sebastián. Bien, el tema acá es fundamental, es el proceso de vacunación. Nosotros tenemos que tener súper claro que acá una de las formas de evitar o que el contagio siga acrecentando es llamar a la población a la vacunación. Nosotros hoy día en primera dosis estamos sobre el 80% de vacunados, estamos creciendo ya con la segunda dosis. Y aquí también le hago un llamado a toda la sociedad, digamos, Rapanui, que hoy día nos encontramos a puertas ya de lograr el proceso total de vacunación. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con medidas tan efectivas como la vacunación, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, la toma de temperatura, y para eso estamos también trabajando en un protocolo sanitario para los negocios, para los restaurantes, que en el fondo contempla todas estas medidas y muchas otras de las que te acabo de comentar. De todas maneras, esos niveles de vacunación, Uco, parecen bajos, ¿no? Es un riesgo pensando en que fundamentalmente el peligro de un brote está asociado a la capacidad hospitalaria que tiene la isla. Sí, mira, nosotros hace un tiempo atrás, el alcalde, Pedro Edmond, ya está ayudando al hospital en términos de los respiradores. Pero más que centrar el problema en el hospital, yo creo que tenemos que centrar el problema en cada una de las personas que tiene que vacunarse. Para no llegar a usar esta infraestructura tan delicada que es el hospital, nosotros tenemos que también tener una cuota de responsabilidad, y esa cuota de responsabilidad es el autocuidado. Y el autocuidado es tan simple como venir y vacunarse. Y en ese trabajo estamos nosotros hoy día también fomentando la vacuna, el cuidado, la protección. Ajá. Uco, ¿esto cambia los planes de alguna manera que estaban trazando para reabrir la isla? Por ningún motivo. Yo creo que nos estamos... Esta es la etapa de preparación. Si tú me lo preguntas en esos términos, yo creo que es positivo que haya pasado ahora, porque de alguna manera prende las alarmas de los protocolos sanitarios que estamos nosotros trabajando. Hoy día sabemos cómo es el proceso protocolar, por ejemplo, de las personas que ingresan a la isla, y sabemos los tiempos y disposición que tienen cada una de las instituciones. O sea, es preferible que pase ahora para ver la reacción y cómo está reaccionando la comunidad a esperar que se suscite un problema cuando ya estemos en plena apertura turística. Sí, claro. Y mantener las medidas de cuidado va a seguir siendo una obligación para todos, durante un buen tiempo. Uco, le agradecemos mucho el tiempo con CNN Chile para tener más detalles de lo que está ocurriendo allá en Isla de Pascua. Muy amable. Sebastián, un gran abrazo acá desde Rapanoy y muchas gracias por el contacto. Yolana. Hasta luego. Nos vamos al corte. Última pausa, 12.32. Ya volvemos con más.